Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es desde la reacción de tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le vamos a decir las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas para que usted esté bien informado. La encuestadora Mitowski realizó un sondeo para analizar las preferencias ciudadanas sobre los candidatos a diputados en el país y el Partido Moderna tendría la mayoría en el Congreso de la Unión. La encuesta fue hecha en el mes de abril del 2018. Arroja dos comparativos sobre las preferencias que pudieran tener los ciudadanos el próximo 2 de julio. En la preferencia bruta, es decir, en la que toma en cuenta todas las opiniones de los ciudadanos entrevistados, dio el siguiente resultado. La coalición encabezada por el PAN tendría el 24.4%, la del PRI tendría 15.7% y la de Morena 27.4%, en tanto que los independientes alcanzarían 3.5% de las preferencias de los votantes. Esa es solo una encuesta. La mañana de este martes el termómetro de la capital marcó 19 grados centígrados con la misma temperatura de sensación térmica y espera para hoy clima soleado con máxima de 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la mañana de este martes las temperaturas alcanzarán 23 grados centígrados con cielo cubierto con el 35% de nubosidad y vientos provenientes del norte a 10 kilómetros por hora. Pero para en la tarde, se espera un clima poco caluroso en donde las temperaturas máximas alcanzarían 33 grados centígrados. Y por último, la Universidad de Tecnología de Finlandia descubrió la relación entre el consumo constante de vino y los problemas para conciliar el sueño. Existen numerosos estudios que afirman que tomar vino tiene muchos beneficios, entre los que destacan sobre todo beneficios cardiológicos. Pero ahora también hay una relación en los ciclos del sueño que pueden verse afectados por el consumo. Este informe asegura que consumir vino reduce la calidad del sueño en el 39.2% de las personas. Esto sería si tienen un consumo de dos vasos para las mujeres y de tres vasos para los hombres. Esto sería un consumo diario. Esto fue desde la reacción de tiempo.com.mx. Con lo más actual, lo más importante y algo interesante, síganos en las redes sociales, búsquenos en Facebook, Tiempo a la Noticia Digital. Hasta la próxima.